... Un hito en la historia de cualquier puerto de España. De esta manera, el presidente y el director general de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, ha calificado la firma del convenio con el alcalde de Gandía, Arturo Torró, para el inicio de las obras de remodelación del espigón norte del puerto de Gandía, donde los ciudadanos podrán adentrarse un kilómetro mar adentro a través del paseo con vistas naturales en las costas de Cullera y Denia. Significará que se podrá hacer un paseo marítimo, un poco prolongación de lo que es el propio paseo marítimo costero o playero, podríamos decir, y también del propio paseo marítimo ciudadano de la frontera Porto-Ciudad, que está siendo un éxito ya, porque efectivamente hay mucha actividad que ahí se desarrolla, de índole ciudadana y, como no puede ser de otra forma, pues como pasa siempre en los contactos de Porto y Ciudad, hay una frontera que tenemos que procurar hacerla lo más amable, lo más útil y lo más ciudadana posible, lo más urbana en ese sentido. Dar las gracias al presidente Rafael Aznar, que más que presidente es un amigo de Gandía y además a todo su equipo, que gracias a Rafael, bueno, pues ha sido el que ha hecho posible que nos acompañase a Madrid y que en Madrid defendiésemos lo que creo justamente, y así lo pensaba también el presidente, que le hacía falta a Gandía, que era, bueno, pues hacer más atractivo el puerto de Gandía en su vertiente turística y también, bueno, pues que Gandía disfrutase de parte de este puerto. En este acuerdo que llegamos a Madrid, hoy materializamos una parte de este acuerdo, que es el paseo por el espigón, un espigón que va a dar un encanto, donde pasear por este espigón podrá verse la parte del mar y la parte del puerto, algo que creo que es agradable para cualquiera que quiera hacer o footing o pasear o simplemente sentarse a leer un libro. Esto nos va a dar a Gandía todavía más riqueza o más belleza de cara al turismo y nos va a traer nuevos atractivos. ¡Gracias!